La llegada de Devin a la mesa será suficiente para que Julia vea en Devin una amenaza. Julia decide aplicar la táctica que mejor conoce. Julia invita a Devin a un evento de la asociación que ella fundó. El objetivo de Aslan es salvar a su familia de actividades ilegales. Uno de los pasos más importantes de esta operación es es convertirse en socio de la empresa del joven empresario Atila Oshilmaz. Zeehan ayuda a Aysel, que tuvo un accidente. Julia, en cambio, tiene que sentarse en la misma mesa que Zeehan. Devin toma una decisión luego de lo sucedido en el evento al que asistió con Julia. Pero la primera noche que Devin pasa con Aslan, sucumbe a su atracción. Sin embargo, las cosas llegan a un punto de ruptura entre los dos. Devin está en una etapa de decisión. Esta decisión será el punto de quiebre más importante en el viaje de Aslan y Devin. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.